Este programa es patrocinado por www.yaroencontré.mx El directorio de negocios donde si lo encuentras y donde si te encuentran Hola, hola, que tal señoras y señores Muy buenas tardes, bienvenidos a Adrián Jiménez El Show TV Este domingo 19 de abril Un día muy padre Porque quiero iniciar antes de presentar a nuestro invitado esta tarde Haciendo mención y más que mención Agradeciendo a toda la gente que por medio de esta página de Facebook También a través de mis distintas redes sociales El día de hoy se tomó la libertad El tiempo de estar felicitándome De estar mandándome muy buena vibra Hoy es mi cumpleaños Estoy celebrando un año más de vida Y por ahí compartí en las redes sociales Que muchos podríamos decir que no hay nada que celebrar Pero sí, yo encontré muchos, muchos motivos el día de hoy para celebrar Por ejemplo, estoy rodeado de mucha gente De muchas amistades que están en el día de hoy Y siempre apoyándome ¡No! ¡OU HAÚN A VILLAR A VILLAR! Muchísimas gracias a todas mis amistades ¡No sé tú que hay tus amigos! ¡Ja ya! Gracias a mi familia Gracias a mi pareja Gracias al universo Yo sí tengo mucho que agradecer Es un cumpleaños un tanto así Un poquito distinto A todos los que estoy acostumbrado Pero miren, lo importante es que estoy aquí En compañía también de un amigo Que por azar es del destino Nos conocimos en medios de comunicación Y hoy tengo la fortuna De que nos esté visitando Aquí en este estudio Yo me refiero al maestro Ferraro Un aplauso por favor para él Aquí está toda la banda Muchas gracias Adrián, muchas gracias por invitarme nuevamente A participar de la experiencia Compartir micrófonos Compartir audiencia Y la verdad es que siempre la buena vibra Que tú vibras Eso es lo que hace que la gente Pueda estar contigo Y eso nunca va a faltar Escúchenlo bien, Adrián Jiménez es el hombre Muchísimas gracias mi querido maestro Ferraro El día de hoy pues obviamente Vamos a continuar con este tipo de programas Ya tuvimos a la medium Yanza Tormenta Ahora toca el turno al maestro Ferraro Y sí, señoras y señores Vamos el día de hoy a enfocarnos A lo que es el esoterismo A lo que habla el tarot La lectura de cartas En estas épocas complicadas Totalmente de acuerdo Tú nos podrías ir diciendo El mundo esotérico en este momento ¿Para qué sirve? Porque son momentos complicados Y ahorita lo platicábamos fuera del aire De repente necesitamos buscar No sé si alternativas o algo Donde nos sintamos seguros Donde tratemos de encontrar como que salidas A puertas que se nos van cerrando más en estas épocas ¿Cómo funciona el esoterismo en este asunto? Primero que nada, Adrián Nuevamente agradeciendo la oportunidad de estar aquí contigo Y con tu auditorio Y también felicitarte por tu cumpleaños Muchísimas gracias De verdad, amigo Gracias, amigo Y por supuesto Créeme que los tiempos de pandemia Nos exigen a nosotros no perder la fe De lo que estamos haciendo El mundo esotérico Nos provee de las herramientas De los elementos que están a nuestro alcance De la naturaleza Para nosotros echar mano de ello Todo lo que nos rodea Tiene una vibración desde las plantas Aquí tenemos una representación de ello Por ejemplo Aquí tenemos un cuarzo Un cuarzo blanco Tenemos elementos como las cerraduras Tenemos en este caso unos velones En donde nosotros necesitamos proyectar ahí nuestros deseos En el mundo esotérico También es importante recalcar Que no podemos permitir Que sentimientos como la angustia El miedo La zozobra Pues tengan esa repercusión en nuestra vida Con nuestra pareja Con nuestros hijos Cuando nosotros vibramos En ese tipo de contexto Lo que hacemos es Generar un círculo vicioso Por ejemplo aquí Podemos echar una nota Herramientas Para averiguar un poquito más allá De lo que podemos Vislumbrar en cuestiones de trabajo En el amor No se exige la pandemia Pero creo que la premisa La premisa principal y fundamental Siempre va a terminar siendo De no perder la fe La esperanza Esto de la pandemia En generaciones de la pandemia Siempre ha sido un detonante Para dar pie a una nueva revolución De ideas De creatividad Y solo aquellos que están dispuestos A cambiar las cosas Y a luchar por ello Van a poder llevarse gran parte De ese pastel Y la realidad es que hoy Un domingo como hoy Estamos aquí Transmitiendo Este mensaje Sin tener La menor duda En relación a que El día de mañana Que va a pasar con nosotros Siempre y cuando tengamos Las mejores Precauciones Propias de la pandemia Pero también las precauciones Derivadas De una consulta de tarot Esta herramienta Esta hermosa herramienta Que nos ayuda A saber Realmente En que tenemos que trabajar En que tipo de pensamientos Necesitamos desechar En que tipo de emociones Debemos reconciliarnos Primero que nada Con nosotros mismos ¿Para qué? Pues sencillamente Para estar bien Con la pareja Para estar bien En el entorno presente En el cual nosotros Escuchenlo muy bien A todos ustedes Que están presentes Que están interactuando En esta transmisión En vivo Para entender nuestro presente Y cómo actuarlo Tenemos que hacernos responsables De nosotros mismos No podemos Echarle la culpa A nadie más Por lo tanto Si es importante Tener claro Que lo que Tratar de afianzar Como un éxito Inclusive En tiempo presente En esta pandemia Inclusive terminando La cuarentena Va a depender De nosotros De nadie más Mi querido Adrián Así es La situación De repente Si se torna Como que compleja Se torna No hay Como que una salida Pero Es muy importante Mi querido Maestro Ferran Que como tú dices Echemos mano De este tipo De herramientas Y de personas Profesionales Si tú No me vas a dejar Mentir Que también Con todo este rollo Hay vivaces O gente Que lucra Pero hay que Saber y entender Que hay profesionales Que han estudiado Esta situación Del tarot Del esoterismo Y pueden brindarte Herramientas Para este Y otras Complicaciones Que se te van presentando En la vida Mi querido Maestro Ferran Yo quiero que nos platiques Cómo es que inicias En este mundo Del esoterismo Fue sencillo No fue sencillo Y una cosa muy importante Que me llama la atención Eres medium O sea No cualquiera Puede decir Soy medium He trabajado Y tengo como que Esa facilidad Y la posibilidad De ayudar Esto que tú haces Prácticamente es ayudar Amigo Si totalmente Adrian Las Las facultades Que sobre la marcha Del tiempo He ido desarrollando Surgen también A raíz de situaciones Negativas Como lo que estaba comentando A raíz del tema De esta cuarentena Todos Todos nacemos Con una capacidad Que si bien queremos Podemos desarrollarla En el camino Desarrollar esas facultades psíquicas Implica lectura Implica práctica Y sobre todo Incrementar a través De la experiencia Un criterio En el cual puedes orientar A las personas Yo siempre lo he comentado Con la gente Mis pacientes A la gente que me conoce A mis amistades Incluyéndote Siempre hay que Pregunar Con el ejemplo No puedo dar Un consejo Del cual yo no esté viviendo Tenemos que A partir A partir De una congruencia Y esto Echando mano También De este don Que a mi me gusta Desarrollarlo Es bien importante No es que Simple y llanamente Haya sido Un accidente Y tengo que hacerlo Porque así es el destino No No He decidido Tomarlo A partir De que Mi habilidad Como medium Que también va ligado A la evidencia Que también va ligado Al desarrollo De otras habilidades Que me permiten A través de los rituales A través de los trabajos Espirituales De cara a los pacientes Poder lograr Mover energías En su entorno Pues lograr Que se pueda mejorar La calidad de vida Esta Esta connotación Surge a partir Exactamente De los 12 años 12 años 12 años Porque Estuve A punto De morir Clínicamente Estuve 20 minutos A media hora Muerto En la famosa Experiencia Cercana a la muerte Donde ves esa luz Al final Del túnel Entonces Ahí es donde Se percibe Una sensación De paz Una sensación De De Quietud Una Una percepción Bastante rica A final de cuentas Para lo que a mi Representaron Por lo menos Dos minutos A mis padres Representaron 20 minutos Media hora De terror Y quiero comentar Que esto Es algo Muy característico Muy común De que nos dedicamos De manera profesional Al esoterismo Porque Que va ligado Un poco Al tema De la muerte Vida Muerte Ciclos que se abren Ciclos que se cierran Y de esta manera Nosotros Tenemos como Más Más claro Esa sensibilidad La importancia De la importancia De trascender A través de Nuestros consejos Y a través De estas facultades Que nos permiten Ayudar a la gente A cerrar Por ejemplo En el caso De la media Unidad Cerrar ciclos Con Seres queridos Con seres queridos Que han partido Y que a lo mejor No tuvieron la oportunidad De despedirse A tiempo Se puede lograr Ese puente Entre el mundo De los muertos Con el mundo De los vivos De una manera Razonable De una manera Amorosa De una manera Inclusive Del perdón Porque a veces Nos sentimos culpables Por algo que dijimos O hicimos Y no tuvimos La oportunidad De haber dicho Una disculpa A ese ser querido Que partió Al amigo Que ya no podemos ver ¿No? Y la evidencia Ligado a ello Pues también va de la mano Con el hecho De anticiparnos Un poco A las circunstancias ¿No? Siempre en función De no pretender Asustar a la gente Que ahí es como A la gente exactamente Aumentabas Adrián A veces Está asustada La gente Es un precio muy alto Porque ya de por si La gente está asustada Algunos No tanto No se cuestionaran Pero no creo que es el camino No es el camino Para lograr También Un crecimiento personal Así es Mi querido maestro Ferran Te voy a pedir Aquí Estos unos minutitos Porque ya nos tenían Los primeros saludos Miren Estamos regados También En distintos grupos De Facebook A partir de este momento Yo te voy a agradecer Que compartas La transmisión Y de esa manera Puedas integrarte A este programa A esta transmisión Y vamos a hacer un ejercicio Si te interesa saber algo Por medio del tarot Pues vamos a aprovechar La visita del maestro Ferran Y yo necesito Que hagas preguntas concretas Si está bien Si así nos decían O si no tienen concreto Podemos sacar un oráculo de ángeles Un mensaje Perfecto De que ellos solamente Que ellos solamente Pueden recibir Y a partir de ahí Pues ellos puedan Trabajarlo personalmente Me parece perfecto Entonces para toda la gente Que nos está viendo Pueden integrarse con nosotros Pueden preguntar Pueden interactuar Estamos totalmente en vivo Dice por aquí Felicidades Adrián Héctor López Cafre Muchísimas gracias Mi querido Héctor Saludos a ti Y a toda la gente bonita De Tlapacoya Aquí en el municipio De Ixtapaluca Dice por aquí Hola saludos amigo De parte de tu asesor Android Muchísimas gracias Saludos a toda la gente bonita De Tijuana Amigo Espero estén bien por allá Que estaban sufriendo Más el embate De esta pandemia Pero bueno Saludos al maestro Ferran Y buena vibra Para todos Y mi persona también Perfecto Héctor Si quieres saber algo amigo Tú dinos En un momento Vamos a iniciar Con ese ejercicio Feliz cumple Rafa RK Muchísimas gracias Hermano Gracias Un abrazo Carlos Olivares Nos está viendo Y a toda la gente Que se va a ir sumando A esta transmisión Mira mi querido Maestro Ferran Hay mucha gente Que me dice Que no cree de lleno En esta situación Entonces Yo quiero que tú Nos platiques Que hay un proceso Detrás Así como nos estabas Comentando También hay estudio Aquí tenemos En este momento Tres tipos de cartas Amigo Nos podrías explicar Así a grandes rasgos Con que trabajas Tú Por ejemplo En esta ocasión Por favor En esta ocasión Traigo Para esta Para esta sesión Un tarot Rider Que es como El más comercialmente Conocido Y normalmente Lo identificamos Porque aquí tenemos Siempre La carta del mago Siempre refleja En la portada En las cajas de tarot Y este tarot A través de sus arquetipos Y su simbolismo Nos permite acceder A respuestas Del pasado Presente Y futuro Respuestas Del trabajo Interno Y es importante Comentar Todo este tipo De herramientas Porque son herramientas De trabajo Son para Tratar De superarnos A nosotros mismos A nivel espiritual Moral Intelectual Y también Profesionalmente Para también Aprender a tomar Decisiones Parte de ello Es que los simbolismos Ocultos Por ejemplo En este caso Trae un oráculo Del amor Que nos da Determinadas Referencias En relación A todo lo que Tiene que ver Con el amor Interno Y de como Nosotros Nos movemos En relación A los demás Pero también Hay quienes a lo mejor Dicen No tengo claro Pues que preguntar ¿Verdad? Entonces aquí es donde Podemos echar mano También Del oráculo De los ángeles Que en este En este oráculo Que por cierto Ya está desgastado Porque también Ha trabajado Constantemente Esta herramienta Este oráculo Este oráculo Nos sirve Para dar un mensaje Preciso Concreto Acompañado De los comentarios Que me puedan hacer Que a través De mi intuición De mi tercer ojo Pueda yo complementar Para la persona Que a lo mejor No tuviese Claro Bien Qué pregunta ser Podemos abonar En esa situación Las personas Que a lo mejor No crean Es válido Más por el contrario Creo que siempre Hay una invitación Abierta Al diálogo A interactuar Porque cuando Nosotros estamos En este medio Y nos desenvolvemos De manera profesional Debemos tener Una apertura De comentarios Conocimiento Y de todo tipo De aspectos Que el ser humano Luego se pre-cuestiona Se interroga Entonces De esa misma manera Yo siempre invito A la gente A que en un momento dado Pueda darse la oportunidad De interactuar Con el tarot Siempre Desde el punto de vista No comercial Como se ha planteado En las películas Mira Mira lo que te va a pasar Te vas a Te vas a ir a otro lado O sabes que La persona Esa rubia Que te venía son sacando Ya separa del trabajo No, no, no No, no También hay que Hay que Darnos la oportunidad De que ese mensaje A veces puede ser Medianamente Ambivo También Si ahorita no lo entiendes No te preocupes Pueden pasar Un par de horas Un par de días Un par de semanas Y llegará el momento Concreto En el cual lo vas a Hacer más firme En su versión Me parece perfecto Mi hermano Maestro Ferran A ver Saludos a la gente Que se está conectando Y los veo como que Muy inestables Muchachos Subimos Bajamos Bajamos Subimos A ver Vamos a hacer Esa mecánica Si quieren ustedes Participar En esta lectura Pueden preguntar Pueden Hacer uso Ahorita De la facultad De nuestro Invitado Ricardo Swan Bienvenido Dice por aquí Pati Chinas Se está uniendo Buenas tardes Pati Susana Delgado Ya Dice por aquí Susana Delgado Mira amigo Soy Aries 1999 3 de abril Quisiera saber Si Brian Cardona 21 de septiembre Volverá a hablarme Gracias Susana Susana Así es Correcto Muy bien Vamos a ver Si este chico Puede llegar a regresar Y Bueno Vamos a ver Se ve un poco Inestable Actualmente Tu situación Susana Puesto que En ambas partes Ana Se han presentado Desconfianzas La desconfianza Daña mucho Una relación También la falta De respeto Puede también Ser un factor Y eso hace Que de repente Una relación Sea tambaleante Contestando en concreto Si regresa o no regresa Tendrás que tener Paciencia Susana Porque Brian A lo mejor También en su momento Ha probado Otras miedes Hay que saber Entonces Si tu realmente Tienes como La esperanza De regresar Con el Hay una probabilidad Somos seres humanos Susana Tenemos derecho A equivocarnos Entonces Yo te puedo decir Que si hay Una probabilidad De que regresen Pero va a depender Mucho de ustedes Y la madurez Que le pongan En su relación Nuevamente Para que esto Pues vaya Con buenos términos Este Archie Y Jacotei Nos está diciendo Nada más Soy Géminis Yo creo que Sería Este ¿Verdad? Podría ser Es Géminis Él nos está viendo En Morelos Saludos a toda la gente Bonita de Morelos Archie Archie Jacotei Para ti Archie En el oráculo De los ángeles Veo para ti Hay un mensaje Místico Sigue adelante No hace antes Un no Por respuesta Espera Que sucedan Soluciones Milagrosas Ok Entonces Aquí se están moviendo Las cosas Moviendo la energía Muchachos El maestro El maestro Ferran está presente Ya llegó Este Diana Hernández Chinita Si quieres alguna Pregunta amiga Es momento de hacerlo Por acá De este lado Mira Dice Contreras Mail Soy Mónica Altamirano Martínez 17 de enero 1984 No sé a qué Se refiere Con Salk 11 01 1974 Me buscará O ya O ya no regresará Está preguntando Para mí Mónica Está preguntando Si una persona Va a regresar A su vida Y vamos a ver Para ti Mónica Si esa persona Regresa a tu vida De hecho Creo que es Importante Comentar Mónica Que esa persona Ha tomado Decisiones No muy positivas Quizá Esta persona Que esperas Que regrese A tu vida No lo tiene Muy claro Y es bien importante Aclararlo No es que no te quiera Hay un buen sentimiento Simplemente Es que De repente Le da miedo Al compromiso Y en ese sentido Mónica Algo me dice Que tú también Si quieres algo Muy formal Y de repente Pues necesitas Tener mucha atención No puedo decir Que le exijas Pero si hay demanda De que necesito Yo quiero ser Tu centro de atención Entonces Mónica Yo creo que En ese sentido Dale un poquito De tiempo Que tenga esparcimiento A esta persona Y dejen que las cosas Acomoden gradualmente Hay que esperar Yo creo que a razón Máximo de un mes Y ya inclusive Tienes llamada Esta persona Te va a buscar Perfecto Diana Hernández La China Es muy específica En su pregunta Ella es Géminis 22 de mayo 1991 Solo quiere saber Cómo le irá En el amor En el aquí Y en el ahora Por favor Para Diana Hernández Ahí va Dianita En el aquí Y en el ahora Mi querida Diana Yo creo que Algo bien importante Es que en el amor Las oportunidades Van a estar presentes Para ti Aunque todavía Tienes que arreglar Algunas situaciones De qué es lo que Tú realmente quieres En el amor Eso Tiene que ver Exactamente Qué tipo de persona De qué edad Lo quieres De qué características Físicas Diana Por favor Ponle Nombre Ponle estatura Ponle De qué complexión Lo quieres Pero necesitas Tener como una meta Esta carta De colgado De colgado Nos dice Que quizá todavía No lo tienes Muy claro Pero una parte De ti Está dispuesta A enamorarse Está dispuesta A darlo Pero vamos a ver Diana Debes Debes darte De la oportunidad También De que ellos Te conquisten No lo tienes Que dar Todo tú Así que Calma Amiga Calma Ahí está Para Diana Una amiga Muy cercana Creo que todo Así lo fui poniendo Palomita Mi querida Diana Ahí está Dice por aquí Mari Rojas Hola yo soy Leo Así específicamente También Yo creo que es El oráculo Para Mari Rojas Para Mari Rojas ¿Qué te depara El oráculo De los ángeles? Ah no mira Me estaría preguntando Concreto Yo quiero saber Si mi marido Anda con alguien más Ah caray Ya vamos a empezar Con lo que me Ok Ya mi madre Ya había sacado Una carta Del oráculo La vamos a dejar Ahorita pendiente Para ti Mari Rojas Entonces Para responder Un poco Esa duda Voy a Tomar La iniciativa De Me intermedio Un poco más A estas dos Porque Creo que tu pregunta Requiere La más precisión Posible Pero también Necesitas entender Que todo esto Tiene un motivo Detrás de Ok Veamos Primero que nada Para ti Yo Yo dudaría Que tu marido Te sea infiel Pero que crees Si tiene un carácter fuerte Si tiene un carácter Así Determinante Y sabes que A mi no me vienes A controlar Y yo hago lo que quiera Y yo hago lo que diga En esta casa Por lo tanto De repente Él Pues con su dinero Con sus actividades Pues dispone mucho De su tiempo De repente Eso quizá Haga Que ella piense Que él está Con otra persona Ok Pero viene Pero viene Arrastrando Hay un desamor O sea Yo creo que Ya hay Algunas lesiones De algún tiempo Atrás Que vienen Haciendo Que esta relación Se halla Y se está Enfriando Pero Hay un Algo muy bueno En el oráculo Cambiarte Un poquito Recablearte Nuevamente Para tener Una mejor actitud Dentro de la relación Sentimental Esto quiere decir Que a lo mejor Mira Hablan que tienen También un carácter fuerte Y uno se hace Al otro Y pues caen En un círculo vicioso Ahí está La predicción Para ello Perfecto Pues ahí está Mi querida Mari Rojas Tengo otras preguntas Esta es de Nirvana Meneses María Nirvana Un besote amiga Y a toda la gente Bonita de Chaljo Aquí en el Estado De México Nirvana Es Tauro Y nos está Preguntando Concretamente Cómo le va a ir En el trabajo Esto está preguntando Nirvana Enseguida amiga Te van a dar Esta predicción Cómo le va a ir En el trabajo Nirvana Tienes Una 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 bendición Por delante Trabajo Vas a tener que Esforzarte un poquito Más Porque de repente Te me has estado Relajando Ha habido Puede presentarse Algún llamado De atención A todos nos pasa Nirvana O sea Hasta el mismo Maestro Ferran Que le da La predicción Esa vez Esa idea Que no me levanto Y no quiero ni estudiar Pero que crees En la disciplina Que los buenos hábitos Conducen al éxito Entonces No aflojes Vas muy bien Puedes estar tranquila Por ahí Me habla De Me dicen los espíritus Que Nirvana Está pensando Diversificar En otras actividades Ya lo tenía Por ahí en puerta Pero yo creo Que ya es momento Que te pongas Manos a la obra Pero tienes que hacerlo Solitario No es buen tiempo Para las asociaciones Porque te viene Una traición Ahí está Mi querida Nirvana Espero hayan resuelto Tu pregunta Me están llegando Muchísimas Así que dice por aquí Nancy Alcántara Yo nací Yo Nancy Alcántara Soy acuario Yo creo que en general Quieres saber algo Nancy Bueno Pues yo creo que Vamos a sacar una carta Para él Ok Para ti Nancy Alcántara En términos familiares Personales Yo creo que Tienes el apoyo De los conocidos Tienes el apoyo De la familia Aunque tiene algunas Preocupaciones por ahí Uno que otro Familiar En temas de salud Nada que ver Con el tema de la pandemia Sino cuestiones ya De edad Cuestiones naturales Y en cuestiones económicas La siento un poco inactiva La siento como Estancada Pero Pues a su vez También está Solucionando aspectos Económicos Gracias a la ayuda De terceras personas Y en el amor Yo creo que Ahorita ella Está en una etapa Más de Pues Si Diosito te manda Limones Vas a hacer una limonada Si no tienes limones No hagas nada Así de decir Perfecto Mira me voy a regresar Con Nirvana Porque me está preguntando Insistentemente Que en la salud Como le va a ir en la salud Aparte todo lo que ya Comentaste ella Por favor Para ti Nirvana Tu salud Más bien tiene que ver Con tus preocupaciones Si hay aspectos físicos Que se van solucionando Y que puedes ir atendiendo Pero Realmente yo no detecto Nada como para que Debas preocupar La mente Y en Incluso Y es muy poderosa La mente Y en el consciente Entonces confía en que Tú vas a estar bien Ok Hay cuestiones médicas Que deben atenderse En su momento Pero nada que realmente Deba preocuparle A veces Tememos a que a lo mejor Esto se nos salga de control Y bueno Bueno Perfecto Mira mi querido maestro Ferrar Nirvana Es cantante Es colega Es sección Como nos decimos Entre colegas De la música Es bien Bien espontánea Y te voy a decir Tal cual me está Escribiendo aquí Se me va a parar O ya no Maldita menopausia Dice aquí esta Nirvanita Derecha a la flecha Mi querida Nirvana Yo creo que antes Lo resolvieron amiga Exactamente Ya nada más Es cuestión de que Se atienda Adecuadamente Pero eso se soluciona Pero también Fíjate Como esta situación Tiene que ver Con nuestra sugestión Personal Eh Mi hermana Por favor Si tú te crees Que tienes la mejor salud Créetelo Asúmelo Vívelo No nada más Es un ratito Desayúnalo Cómelo Cénalo Así de sencillo Perfecto Otra pregunta Me llamó maestro Ferran Marta Alicia Cisneros Hernández Dice Hola Mi hija cambiará De actividad En el trabajo Como le irá Ella es cáncer Su hija Es cáncer Su hija Así es Pues si De hecho si Va a cambiar De actividad De trabajo Pero No va a ser Una decisión fácil Para tu hija Necesitan Acumudar Un tema De papeles Un tema Que tiene que ver Con Este Preparación Mayor Si En el caso De tu hija Tenga aspiraciones Superiores Bueno ahí Va a tener Que tener Paciencia A veces Las cosas Queremos Que se nos dé Rápido El triunfo El éxito Y hay que Trabajarle Aquí No Hay cosas Que también No dependen De tu hija Dependen De terceras Personas Las decisiones Laborales Para ella Perfecto Muy bien Pedro Contreras Hasta Pachuca Hidalgo Saludos Amigos De Pachuca Sigue en pie La invitación A su televisora Insisto Yo me voy a ir Con todos mis invitados Allí al programa De mi amigo Bueno de su hijo Que trabaja ahí En CCTV Si no me equivoco Saludos a toda la gente Unita de Pachuca Y dice Amigos Soy Leo Que buenas habrá Para mí ¿Cómo le irá? ¿Quién es? Se llama Pedro Contreras Es Leo Quiere saber ¿Cómo le irá? ¿Qué le espera a ellos? Pedro Contreras Primero que nada Yo creo que Hay estabilidad Sobre todo Pedro Ahorita está En una etapa De Emocional Fíjate que Hoy en día Es raro Con todo el tema Del miedo Y la zozobra En relación A la cuarentena Para ti Te veo tranquilo O por lo menos Lo estás aparentando Muy bien Entonces en esta carta Nos habla de que No me voy a dejar Voy a seguir adelante Voy a darle la seguridad A la confianza A los míos A los cercanos De que todo está bien Hay preocupaciones Que las vas a resolver De hecho por ahí Hay alianzas Importantes Con las que Él ya venía aspirando Trabajar Desde hace dos años Aquí me marca Tiempo atrás Ok Y esto es bastante Fructífero Para ti Y lo que tú esperas Desarrollar En términos profesionales Económicos Vas a estar mucho mejor Más de lo que ahorita Ya está Perfecto Mi querido Pedro Contreras Allí está la respuesta Janet Antonio Nos está mandando saludos Hola a toda la gente Que ya se está conectando Miren Ya estoy viendo ahora Sí que está muy activo Aquí el asunto Pero si me lo permite A ver voy a pasar Este aparato A Marco Yás Porque vamos a hacer Un enlace Si me lo permites Por favor Este maestro Ferran Saludos a toda la gente Ya ahora sí Estoy viendo su movimiento Es que como es domingo Yo creo que estamos Todos medio tranquilos ¿Verdad? Así es Oigan bienvenidos A los que se están integrando Si estamos Haciendo este ejercicio De lectura A ver Es tarot Para no errar Es tarot Todo es tarot Y oráculo Y oráculo Que eso es muy importante Si quieres saber A nivel general Vamos a entrar A un enlace telefónico Recuerden que nuestros amigos De Ya lo encontré Pues siempre están trabajando De la mano Con esta producción Ya llevamos un ratito También con ellos Y yo estoy muy contento De que sean parte De Adrián Jiménez El Show TV Y bueno mi querido Luis Enrique Sandoval Y todo su equipo de trabajo Siguen con las promociones Para todos los pequeños Y grandes comerciantes Recuerden que necesitamos Necesitamos tener presencia En internet Por muy grande o pequeño Que sea tu negocio Si tienes presencia En internet Créeme que te vas a posicionar Y la gente te va a encontrar Te voy a invitar A que ingreses A www.yaloencontré.mx El directorio de negocios Donde si lo encuentras Y donde si te encuentran Ese es el patrocinio Que está con nosotros El día de hoy Participando también En esta dinámica Y vamos a ver Si ahorita podemos hacer El enlace directo Con nuestros amigos A ver mi querido Luis Enrique No se le había olvidado Que tenemos El enlace Si le comenté Justo a las 7 Teníamos el enlace Pero creo que no ¿Verdad Marco Yás? Bueno pues vamos a intentarlo Más adelante A ver si se nos Da el enlace Por lo pronto Ahorita si le mandas Un mensajito Marco Yás Mi querido Maestro Ferran Dicho lo anterior En plano general Nos podrías Decir por medio De tu lectura Que es lo que va a pasar Con toda esta situación Aquí en la República Mexicana A nivel general Ya sabemos Por parte de nuestras autoridades Que los estados Los municipios Que tengan menor O prácticamente nula O contagio Por esto del coronavirus Que van a regresar A sus actividades A partir del 17 de mayo Los demás Con un solo caso Que tengan Pues nos vamos a tener Que ir hasta el 30 de mayo ¿Qué es lo que Dice el tarot Esta tarde? Claro que si Adrián La situación En el contexto general Del país En los En las 20 días Nos habla Que en efecto Si hay un proceso Recompone La economía Claro Claro está Que no Es un proceso Rápido Es un proceso Pagulatino Hay Situaciones Bastante difíciles A nivel público Que tienen que ver Con la política Inclusive Habrá grandes cambios En el gabinete Del gobierno federal Esta predicción Nos habla De que hay resultados Y situaciones Como la que Recientemente Hubo Que Una televisora Invita a la gente A hacerle Cargada Esa es la punta Del iceberg Se van a desatar Unas Casualmente Del 19 de septiembre Sí El 19 de septiembre Bueno No hubo La necesidad De que Alguien nos dijera No, no, no Fue una manifestación Natural Del mexicano Y esta ocasión No va a ser Habrá muchas personas Como es una especie De ángeles De carne y hueso Que van a ser La voz El estandarte De dirigir A otras personas Para ayudar A los más Necesitas De curación En la que Espiritualmente Las personas Necesitan dejar Allá atrás Cosas A lo material A lo que Sabes que No te lo vas a llevar Cuando partas De esta vida Tenemos que aprender A ser más espirituales Y lo espiritual No necesariamente Es que seas más religioso Lo espiritual Tiene que ver Con disfrutar La vida Tú me puedes oír Me puedes ver Puedes probarlo Degustarlo La alimentación Puedes tocar Puedes sentir Tienes esos cinco regalos No te olvides De ello Eso comienza Más o menos puro Entonces Tenemos ese regalo Podemos ver La luz de la mañana Podemos ver El atardecer Podemos ver Las estrellas Hagámoslo Ese es el gran regalo Porque esta cuarentena También nos ayuda A valorar Lo que nos rodea Creo que En términos generales Va a ser En particular De México Mucho mejor A diferencia De otros países Otros países Si ha estado Bastante Bastante complejo Y si Coincido también Con el maestro Ferran Yo creo que Estamos Niveles bajos En cuestión De contagios Pues bueno Espero se mantenga así Obviamente Si seguimos Las recomendaciones Seguiremos así Si no Ya no les quiero contar Mi querido Maestro Ferran Tengo muchísimas Más preguntas Si podemos seguir O tú dame la pauta Porque De verdad Son varios Como tú gustas Andrés Creo que Y aún así No sería posible Lamentablemente Responderle A todos Pero Hagamos el esfuerzo A través De tu medio Y lo que tú dispongas Mi querido Adrián Que claro está Que para eso Es la visita Y Vamos a darles Un conseguillo Lo haremos Me parece perfecto Maestro Ferran Pues vámonos Con las preguntas Muchachos Dice por aquí Cone Martínez Coni Dice Hola Saludos Soy Libra 11 10 74 Que pasará Con mi familia Ella pregunta Por su familia Coni Martínez Espero también Si pueden por ahí Colocarnos Donde nos están viendo Se los vamos a agradecer Mucho también Coni te estás preocupando Mucho por tu familia La situación De cualquier índole De tu familia Se soluciona Pero no vas a poder Solucionar por ellos Lo que a ellos Les corresponde Coni Necesitas Tener prudencia A veces La desesperación Hace Que tengamos Como ciertas actitudes Con tratar De arreglar La situación Presente En la familia Y a veces No es posible Entonces Yo la invitación Que te hago Coni Es Calma Y deja Que cada quien Saga responsable Y resuelva A la vida De su conciencia Y en el tiempo Correspondiente Resuelva Sus problemáticas Harás mucho Tú estando en paz Primero contigo mismo Perfecto Dice por acá Héctor López Capre Soy Héctor Es aquí Del municipio De Ixtapaluca Quiere una predicción Él es del 23 de marzo Héctor López Capre Para ti Héctor López Bueno Héctor Reconcílate Con tu pasado Estás muy preocupado Por cosas que todavía Sigues arrastrando Puede ser Lo sentimental Pueden ser Algunas preocupaciones En términos económicos Pero Tienes que reconciliarte Con el pasado Si sigues Vibrando En una frecuencia De preocupación Bueno Vas a estar En ese mismo Tenor Concéntrate En lo que es importante Si tienes un trabajo Ubícate en ese contexto Logra los resultados Y Con eso ahorita Mantente en paz Ya llegará el momento Que puedas estar Como más relajado Que puedas salir A distraerte Pero No te preocupes De más Y también Por supuesto Me brinca más contigo El tema Del amor Héctor ¿Por qué me está brincando? Bueno Es que aquí Esta carta A la torre Nos dice Que hay algún tipo De sufrimiento Algún tipo de situación Que todavía hay De un poquito Te duele Bueno Héctor Reconciliate con el pasado Y reconciliate con el pasado Es aprender a perdonar Perfecto Es Connie Martínez Ella nos está viendo En Cocotitlán Muchísimas gracias Connie Pedro Contreras dice Nos ponemos de acuerdo Para que nos acompañen En el CCRTV Televisión de allá De Pachuca Hidalgo Saludos a toda la gente Bonita de por allá Andrea Enciso Dice Soy sagitario Quiero saber Si encontraré trabajo Que mucha gente Está preocupada Por esa cuestión también Claro que si Andrea Si vas a encontrar trabajo Tú despercúpate Pero para encontrar trabajo Hay que salir a buscarlo Si hay trabajo A lo mejor Hay que definir Cómo encontramos un trabajo A lo mejor Si estoy acostumbrado A la actividad de oficina Pero que quieres Me están ofreciendo Un trabajo aquí a la vuelta En un puesto de tacos O en un local De una taquería Bueno Es un trabajo Aprovechalo A veces no viene En la manera Como nosotros lo buscamos Pero hay que adaptarnos A las circunstancias Para ti Hay trabajo Inclusive hay personas Que realmente Te están apoyando Yo no descartaría Esas ayudas Y las concretaría Para el bolsillo personal Perfecto Por aquí dice Cris Antonio Hola amigos Soy cáncer ¿Qué habrá de bueno para mí? 150798 De Monterrey Saludos a Monterrey Gente bonita A ver Antonio ¿Verdad? Antonio Cris Antonio Cris Antonio Hay una actividad sentimental Muy relajada Sí Yo creo que Cris Antonio Sí tiene oportunidad Con esas personas Pero la realidad Es que Pues él se la está llevando Muy tranquila No te apresura Realmente como tal Tener una Una pareja Y si ese fuera el caso Pues Cris Antonio Por favor Entonces Hay que salir de la casa Hay que salir del huevo De la burbuja Para empezar a Interactuar con esas personas Hay que darse la oportunidad De sentirse Este Este O ponerse como rojo Como un tomate Si te da pena Hablarle a una persona A la persona que te gusta Bueno Se vale decirle ¿Sabes qué? Me gusta ¿Sabes qué? Me haces una salida O empezar una charla amistosa Porque de las amistades Es importante aclararlo Surgen Grandes historias De la mujer Entonces Hay que atreverse Un poquito A interactuar con la gente Perfecto Pues Señoras y señores Ahí están las predicciones Un aplauso Para Maestro Ferran Que el día de hoy Nos está acompañando En esta tarde calurosa Aquí en el estudio Por cierto Y bueno Yo le voy a pedir a Marco Ahí tenemos un número De contacto Este El de Whatsapp A ver si Intentamos nuevamente El enlace con Este Luis Enrique Sandoval Ya lo encontré Para de esa manera Poder Este Checar Por supuesto Si Ya podemos hacer enlace Por lo pronto Maestro Ferran Teléfonos Y formas de contacto Porque no hay nada Como tener un contacto Ya directo Con Una consulta Para preguntas Más directas Más personales Por favor Claro que si Adrián Muchas gracias En todas mis redes sociales Me encuentran como El Maestro Ferran Oficial Tanto en Youtube Facebook Instagram En Twitter Me encuentran como Arroba Ferran Psíquico Y mi Whatsapp 55 49 54 63 49 En todas las diferentes Plataformas También encuentran Este número De Bueno Ahora principalmente Les estamos dando Vía Gracias Por Skype Entonces Estas plataformas Nos han ayudado mucho Para poder Concretar El trabajo Y en cuanto A medios de pago Pues hay diferentes Opciones O sea No hay ningún problema Hay un abanico De opciones Claro está Siempre le recomiendo Siempre a la gente Que Este Agente con tiempo Porque de repente A veces se nos satura A la gente A las actividades Y necesitamos atender Algunos compromisos Y a mi me gusta Hacer Esperar A la gente Creo que la gente Merece también Su espacio De intimidad Y de respeto Me parece Perfecto Otra pregunta Mi querido maestro Ferran En la cuestión De si personas Que nos están viendo Quieren Empezar En todo este rollo Del esoterismo De la lectura De carta española De tarot Se pueden acercar Contigo Las clases O profesorías En ese aspecto También Claro que si Básicamente Se puede abrir Clases individuales Inclusive Las cuales Se pueden dar A través de Skype O también hay Otra aplicación Que se llama Zoom Podemos llevar a cabo Grupos de Interacción Por videoconferencia Cada clase Que ustedes vayan tomando El método Es que usted Usted paga La clase Manda su pago Y nada más Tiene que estar Coordinado a la hora En que yo doy Esta actividad En las clases Se les otorga Libros digitales Se les ponen Prácticas Y hay un seguimiento A través de un grupo De whatsapp Individual para los alumnados Ya sea individual O por grupo Y esa es la parte Que bueno Yo estoy también Desarrollando Además de los rituales En línea Los servicios Esotéricos En línea Y demás Perfecto En la cuestión Maestro Ferran Si se trata De algunas entidades Energéticas Complejas O complicadas En la casa En el ambiente De trabajo ¿También hay ayuda Por parte tuya? Claro que sí De hecho La ayuda puede ser Tanto a distancia Como presencial A veces Algunos brujos Porque aquí vamos A la parte profesional Algunos personajes Esotéricos Se consideran Que a veces Es necesario Acudir O todo el tiempo Es necesario Acudir en persona Al lugar Y no necesariamente Se hace a través De la consulta Un dictamen En el cual Se determina Si realmente Merece la pena Hacer algún tipo De trabajo Espiritual A distancia O se necesita Purificar con aspectos Más sencillos O simplemente Pedirle al paciente No te sugestiones Así de sencillo Entonces Hay de todo Hay de todo Hay de todo Entonces Pero siempre Con la premisa De la honestidad Es bien importante La honestidad La transparencia De cara a los pacientes Porque créeme En este periodo En esta época Del año Con todo lo que Nos estamos viviendo Adrián De verdad Muchas personas Tienen muchas dudas Hasta de las situaciones Más obvias Pues resulta Y déjenme les digo A todos ustedes No hay pregunta obvia Lo que para ti Para unas personas Resultará obvio Para ti es importante Para tomar decisiones Importantes Perfecto Pues ahí está Señores y señores Vamos a entrar A la recta final De esta emisión ¿Qué pasó Marco? Ya espero que no se puede Hacer el enlace ¿Verdad? No hay manera Pero bueno Ya lo saben Nuestros amigos De Ya lo encontré Ahorita para terminar El programa El audio Para que ingresen A www.yaleencontre.mx Yo voy a hacer pasar A Marco Yaza Nada más ¿Cómo nos acomodamos Marco? Tú dime Nos sentamos Otro Si cabes aquí Un aplauso para Marco Yaza Por favor Otro integrante De aquí De la producción Pasa 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 Eso es Ahí está Ahora sí Ahora sí Estamos completitos Maestro Ferran Vamos a romper Un poquito La seriedad De todo este rollo Esotérico Y demás Nosotros tenemos Una mecánica Para todos nuestros invitados Les enseñamos Una dinámica Muy padre Que es para relajarnos Para tener Actitud positiva Ante este y otras Hay complicaciones Que se nos van presentando Nos ves y lo haces Con nosotros después ¿Te parece? Ok Es muy sencillo Y tú no te preocupes ¿Estás listo? Y dice Yo traigo la actitud Yo traigo la actitud Y el cuerpo Relajado 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 ¿Se podrá? Yo creo que sí Vamos a hacer Vamos a hacer el intento Eso Y dice Yo traigo la actitud Yo traigo la actitud Y el cuerpo Relajado 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 Y un aplauso Para nuestro Ferran No se nos arranco Vamos a terminar Esta ambición Maestro Ferran Pero fíjate Que a raíz de Todos estos sucesos Que nos están moviendo En muchos sentidos Yo sí quisiera Que una lectorita Para Marco Ya sabe Cómo anda ahorita En la cuestión De trabajo En la cuestión De fluidez ¿Qué quiere decir El tarot Para Marco Ya sé Claro que sí Adrián Marco Normalmente Las personas Que están conectadas Que están viendo Que yo saco las cartas Y en esta ocasión Vamos a abrir Un abanico En el cual Yo Te doy la opción A ti Marco Que selecciones Tres cartas Tres cartas Las que a ti te nazcas Las que a ti te nazcas Y las vas colocando Aquí encima Y vamos a hacer La selección Para Marco Ya Adelante Marco Ahí está la primera carta ¿No la has volteado? Sí, ya puedes voltearla Primera La va a la primera Segunda Y tercero Yo quiero comenzar Contigo Marco Con una frase Que es muy revolucionaria Uno se convierte En lo que tanto desea Y la combinación De cartas No voy a mostrar Todas las cartas Voy a mostrar La más importante Tú has percibido Marco Constantemente Diversas metas Hay algunas De mayor prioridad Hay otras Que la van secundando Pero en este momento Vas a Vas a crear Nuevas oportunidades Y personas Se acercan a ti Para ofrecerte apoyo Ofrecerte ayuda Nunca vas a estar Descobijado Ni desprotegido Para ti Marco Esta carta De las De oros Nos habla De esas bendiciones Recibidas Porque Bien importante Y que lo sepa Todo tu auditorio Adrián Que Marco Ha sido una persona Que en su vida Ha ayudado Casi a todo mundo Pero ¿Quién ayuda a Marco? Entonces En consecuencia El universo El destino Te dice Volteo a ver a Marco Ten Toma Te lo voy a dar De alguna u otra manera Pero te lo voy a dar Te lo voy a compensar Y más De lo que tú has venido esperando Pero es bien importante Marco Hay que mantener Esa misma actitud positiva Esa sonrisa Ante la vida Porque Aquí hay cartas Que nos dicen ¿Sabes qué? A veces Hay días Que no queremos Ni levantarnos Pues Marco Ha demostrado Ese trabajo Esa firmeza Y él mismo Siempre sabe Que hay un futuro mejor Cuando tienes esa certeza Las puertas del mundo Se te abren De alguna u otra manera Solo Es importante Dejar en claro Que Si no tienes esa actitud No logras las cosas A Marco Lo que le caracteriza Es que Se aferra A esas metas Y ese Ese impacto Que él ha demostrado Ha trabajado También La ha granjeado Oportunidades En el pasado Esta carta Esta tirada Para ti Marco Nos habla De que Sigues en el camino Y no puedes Claudicar Creo que La mayoría De todo el auditorio Que los conoce A ellos Y lo digo abiertamente Saben que ellos Son un estandarte Un ejemplo a seguir Y Ustedes Simplemente Vivan la vida Y compartanlo Porque eso Hace la inspiración A los demás Esto es lo que Ustedes se convierten Incluyéndote A ti Marco Muchas gracias Bien Ahí está Qué bonito Señoras y señores Y bueno pues ya No me voy limpio Yo también quiero Mi tiradita Para todos los que Nos están viendo Muchísimas gracias A toda la gente Que se unió A esta transmisión Compartan el video Por favor Ahorita no me Entra a dejar Números telefónicos Formas de contacto Para que de manera Directa Ustedes chequen Sus predicciones Si tienen alguna Inquietud Acerca del esoterismo Acerca de todo Lo que tiene que ver Con el tarot Se acerquen Con los profesionales El maestro Ferran Pero antes de que No estamos solos Hay gente Hay público Pero bueno Vámonos tres ¿Verdad? Claro que sí Adrián por favor Váy seleccionándolas De izquierda a derecha Las vas volteando Muy bien Adrián Esto de las tiradas de tarot No es un tema de suerte Tu espíritu ya lo sabe Simplemente estás eligiendo Las cartas Que realmente reflejan La respuesta Que ya lo sabes Pero lo que pasa Es que con el tarot Lo haces consciente Y para ti Adrián Aquí nos habla El rey de bastos Nos habla De que Todos tus pensamientos Se van concretando Lentamente Vas fluyendo Pero lentamente Pero sigues concretando Esto Nos lleva A una frase Hay tiempos Para sembrar Y hay tiempos Para cosechar Ahorita tú estás En tiempo De estar sembrando Sembrando Quisieras que las cosas Se dieran rápidamente Algunas sí De hecho sí se van a dar Algunas Hay promesas en camino Hay promesas en camino Pero Debes analizar Cuáles son las que más Te convienen Porque A veces cuando uno Tiene compromisos A veces tienes que ser Más selectivo Y no necesariamente Significa que Ay Escadera Jiménez Ya se siente muy acá No Para nada Al contrario Yo creo que El ser selectivo También nos implica Con tu compromiso Con el desgaste físico Con todo Esa inquietud Que Adrián Ha puesto Inclusive para llevar Esta transmisión Para todos ustedes Hay un esfuerzo Hay sacrificio Hay En cada En cada palabra Que Adrián Interpone En estas transmisiones En cada proyecto Que lleva Para todos ustedes Le pone alma Vida y corazón Entonces En ese mismo tenor Para él Los aspectos económicos Los aspectos laborales Se va a plantar En un abanico En donde Va a tener Que ser selectivo No hay de otra opción Pero sin embargo No hay que perder de vista Que esta es una época Para ti De sembrar Y yo digo Que estás sembrando muy bien Muchísimas gracias Maestro Ferrar Un aplauso Señoras y señores Estamos entrando A la recta final Mil disculpas A todas las preguntas Que estoy seguro Que quedaron Pero de verdad Que no nos alcanzaría El tiempo Para resolver Todas sus dudas Pero yo si les voy a pedir Que nuevamente Maestro Ferrar Repita por favor Líneas telefónicas Y formas de contacto Para todos Que se quedaron con dudas Se contacten directamente Contigo por favor Claro que si Para todo tu auditorio Aquellos que están interesados En adquirir Algunos de mis servicios Esotéricos Consultas Mediunidad Y desarrollo espiritual A través del whatsapp 5549 546349 De todos modos Este número Telefónico Con su correspondiente Clave Más 521 Así es Para la edad internacional Pueden contactarme De cualquier parte Del mundo Latinoamérica Norte del país Y Norteamérica Ok A su vez En las diferentes Plataformas Como Facebook Y Youtube Instagram Twitter Como Maestro Ferrano Oficial Ahí encuentre Me van a encontrar En todos mis datos De contacto Perfecto Señoras y señores Se nos ha terminado El tiempo De esta transmisión No me resta No me resta más que agradecer Que haya aceptado La invitación Al Maestro Ferrán Gracias a Marco Que tienen El lado opuesto O sea El lado positivo Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Y disfrutarlo Muchísimas gracias Se terminó Mi tiempo Martín Se acabó Muchísimas gracias Gracias A ustedes Por invitarme Y bendiciones Para ustedes Que este proyecto Siga creciendo Y todo tu auditorio También Muchísimas gracias Cuídense Mucho Hasta la próxima Allá va Cortando la transmisión Gracias Gracias Maestro Ferrán Pues aquí está Aquí nos quedamos Un ratito Cuídense Mucho Adiós